iniciativa encabezada y llevada por el profesor José Bernardo llevar a quien tuvo la idea de reunirnos y bueno, llevar a cabo esta actividad del Cineforo, entre muchos otros agradecidos muy especialmente con el profesor de Argelia Perozo y el profesor Carlos Busberri quienes nos han permitido usar este espacio para llevar educación en derechos humanos a través de la Fundación Lucelia Acción por la Libertad y ACEPAS quienes también nos ayudan y nos apoyan en la realización de este espacio saludos al profesor José Bernardo que se encuentra en Uruguay también al Germán Lick por allí y hay varios alumnos de la actividad que estamos ya conectados bienvenidos es un gusto para mí compartir este espacio con tres personas las cuales admiro mucho que son Omar Mezones director del proyecto y presidente de Gran Cine la distribuidora que ha llevado adelante la distribuidora que ha llevado adelante este espacio para ustedes Bernardo un gusto tenerte aquí gracias por aceptar la invitación Omar también Vidalia bienvenidos los tres no sé quién quiere comenzar porque estamos con la familia que tenemos ya muchos años oye Ricardo te perdí oye Ricardo te perdí bueno este nosotros no nos hemos organizado pero no sé Omar tú quieres arrancar o Omidalia o hago yo una breve introducción y después continúas tú Omar o Omidalia señor Bernardo haga Bernardo usted haga la introducción y luego continuamos Omar y yo perfecto bueno el circuito Gran Cine es una organización que este año cumple 25 años desde su fundación cuando lo hicimos en el año 96 nació como una organización promotora a la cultura cinematográfica es una asociación civil privada sin fines de lucro y nos encargamos pues de divulgar la cultura cinematográfica en aquel entonces hablamos de la democratización de la pantalla como un argumento principal del desarrollo de nuestra acción y elevar los niveles de apreciación cinematográfica de la colectividad este eso ha ido variando y nosotros ahora hablamos apegados pues a los principios de de la UNESCO a la diversidad cultural cinematográfica nosotros hace creamos una red nacional de salas de arte cinematográfica profesionales que organizamos los principales festivales de cine que se hacían en Venezuela y hoy por la producto de la crisis económica y social muchas de esas salas han desaparecido o han quebrado o han cerrado me refiero al cine prensa centro plaza de cinets que eran tres pantallas la previsora de la margo de la teneo de caracas alguien está haciendo una prueba de micrófono cerró adelante perdón adelante cerró la sala bargo de la de caracas la cinemateca celar que funcionaba arriba también cerró el cine charles chapit de barquis y beto que es dirigido por juan luis rodríguez y fundado por su papá juan arcadio rodríguez también cerró después de como 40 años de funcionamiento la sala lía berbúdes y teatro baralde de maracaibo quedaron sin equipos de cp que eran los únicos centros de cultura cinematográfica que tenían esos equipos profesionales lamentablemente los dejaron perder y las salas han dejado de programar pues en el baral aparentemente hay el intento de rescatar pues un espacio para el buen cine entonces solo quedan como salas asociadas los cines paseo el trasnocho cultural la cinemateca nacional con una programación irregular un tanto ideológica y el cineselar 3 que dirigen unos cineastas amigos como bolivio quiroz nosotros en el año 2005 creamos el gran cine móvil popular hace ya 16 años y una calle una avenida un espacio abierto un callejón un sector popular un barrio se puede convertir en una sala de cine porque nosotros hemos diseñado una forma de llevar el cine de calidad con excelencia el hecho de que sea popular hay una tendencia que se hacen los trabajos de mala gana o con recursos limitados o que nos agrupa pues una calidad el espectáculo que se presenta en el caso estamos hablando de cine en cambio el cine model va con sillas que son cómodas que con apoyabrazos montamos casi una sala de cine en la calle porque queremos hacer un trabajo de excelencia de calidad y tenemos ya 16 años y el cine móvil no es que sea el agua tibia que descubrimos pero por lo menos lo que sí hemos logrado es que perdure en el tiempo y hacerlo sostenible desde el punto de vista económico y eso es importantísimo porque yo creo que la sustentabilidad económica debe ser esencial en todos los proyectos sociales que nosotros emprendamos en el año 2006 y 2007 hicimos el curso superior de visión de los derechos humanos con el séptimo arte en el séptimo arte con películas y allí fue cuando nosotros empezamos a visualizar la necesidad de crear un programa permanente de derechos humanos eso no significa que Gran Cine está entrando en el campo de los derechos humanos en el 2006 nosotros tenemos ya muchos años desde que nos fundamos pensando en derechos humanos porque el tema de la diversidad cultural es considerado también parte del estamento de los derechos humanos luego hicimos un ensayo piloto en Kirikir en Suate con pequeños cineastas donde en alianza con Red Sol donde empezamos a hacer el cine como un instrumento o una manera de enseñar a jóvenes y a a desarrollar ideas conceptos a través de la imagen y el cine y a construir valores democráticos ciudadanía a través de la cultura cinematográfica y la realización fue en el año 2015 cuando creamos fábrica de cine bueno tú sabes que eso no es así papita tú tienes la gente cree que uno dice se le ocurre una idea y de inmediato consiguen los recursos pasa mucho tiempo nosotros hay una competencia importante en la búsqueda de esos recursos de la consecución de esos fondos y bueno y finalmente en el 2015 coronamos con éxito un proyecto que finalmente se vio a la luz que se llama fábrica de cine que justamente estamos vamos a hablar ahora que inició su cohorte porque es un programa social que dura todo un año en septiembre del 2016 y termina en octubre del 2017 atendimos en fábrica de cine uno mil doscientos jóvenes después en fábrica de cine dos mil quinientos jóvenes que fueron en septiembre del 2017 a octubre del 2018 y en fábrica de cine tres mil ochocientos jóvenes que fueron en septiembre del 2018 a octubre del 2019 ahora mismo estamos en pleno realización de fábrica de cine perdón fábrica de cine cuatro también la llevamos a cabo del año dos mil diecinueve al 2020 y estamos ahora y ya cerramos tenemos más o menos veintinueve películas cortometrajes realizadas y de eso va a andar ahora el señor Omar Mezones porque nuestro programa apunta a la promoción del cine y los derechos humanos y educar a los jóvenes sobre sus derechos civiles políticos nosotros queremos que los jóvenes tengan una actitud crítica y reflexiva ante la realidad no queremos muchachos tontos frívolos y la idea es que ellos aprendan y estudien los derechos humanos los reconozcan y los puedan recrear a través de la imagen del movimiento que es a través del séptimo arte y hay todo un proceso de acompañamiento allí y le paso la pelota a mi amigo Omar Mezón gracias Bernardo me escuchan me escuchan me deben escuchar por favor ahora sí bueno gracias gracias Omar no bueno espero que me pongan perdonen el delay aquí el tema del internet hoy ha sido realmente terrible durante todo el día bueno extraordinaria introducción Bernardo acerca de lo que es fábrica de cine y cómo ha sido el proceso para llevar a cabo todo esto que año a año en estos últimos cinco años se ha venido realizando pero bueno la mano experta que ha llevado esto adelante la cabeza que nos guía a todos en este proceso incluyéndome porque soy profesor de fábrica y es un gusto estar aquí acompañándonos desde el otro lado es Omar Mezones adelante Omar cuéntanos todo lo que es fábrica lo que significa y el impacto en los jóvenes por favor bienvenido muchas gracias por estar aquí la tarde gracias a ti Ricardo por esta invitación bueno después de la introducción general que ha hecho que ha hecho Bernardo nos ha ubicado nos ha servido para ubicar históricamente el inicio y el desarrollo que ha tenido el programa que efectivamente en este momento va por su quinto año de realización es decir hemos estado desde el 2016 con desarrollando cada una de las fases de este de este programa las fases tal como lo señaló Bernardo tienen una duración de un año en donde los primeros seis meses están dedicados a la parte de siembra que significa ir presentándoles el programa a los diferentes diferentes comunidades que eventualmente pudieran estar interesados en participar en esta experiencia nosotros consideramos que que fábrica mucho más allá de un taller se convierte tanto para los facilitadores como especialmente para los jóvenes que están en él en una experiencia de vida nosotros hemos hecho o fábrica se ha desarrollado a partir del principio de que hay una una combinación un matrimonio entre lo que son los derechos humanos y la la realización cinematográfica nosotros durante la primera etapa del taller que es una etapa de aprendizaje de conocimiento de lo que son los derechos humanos conocimiento de la importancia que tiene hoy en día el reporterismo ciudadano es decir hoy día con los avances de la tecnología y el alcance popular que tiene la tecnología porque prácticamente todos disponemos de un teléfono celular y mal que bien un teléfono celular que está en capacidad de registrar imágenes y de registrar videos eso es suficiente ya para que nosotros tengamos a la mano un instrumento valiosísimo de poder documentar cualquier tipo de violación a los derechos humanos que podamos ser testigos estos dos brazos fundamentales de lo que es el programa fábrica de cine y la realización cinematográfica y los derechos humanos se unen en los jóvenes de manera que se van convirtiendo en uno solo y uno va apoyando al otro si nosotros diéramos un taller solamente sobre derechos humanos seguramente que no lográramos los alcances que conseguimos como cuando lo relacionamos no solamente con el cine sino con la creación cinematográfica es decir los jóvenes luego de pasar por esta etapa informativa que son los primeros cuatro meses tienen que abordar el proceso de producción de seis cortometrajes para cada una de las cortes en donde ellos tienen que primero definir temáticas que tengan que ver con la violación o posibles amenazas a los derechos humanos en Venezuela y realizar estas películas realizar el proceso de investigación realizar el proceso de elaboración de un guión que en eso ha sido Ricardo de una extraordinaria ayuda y finalmente ese guión convertirlo en una película cuando los jóvenes pasan por todo este proceso ellos no solamente se comprenetran con el arte de la creación cinematográfica sino que profundizan sobre lo que es realmente los derechos humanos entonces bueno ha sido esta esta combinación un proceso bien interesante un proceso que lo consideramos exposo continúan operando funcionando como activistas de los derechos humanos o como realizadores de sus propias películas que siempre es un tema de la de la civilidad los jóvenes con los que nosotros trabajamos son muchachos especiales bernardo nos dio una cifra del número de jóvenes que nosotros impactamos cada año cuáles hemos impactado pero de esos cinco mil jóvenes a los cuales le llega nuestra invitación de participar en el programa entran y se matriculan una cantidad mucho menos por ejemplo promedio de matriculado por cada por cada año de unos 120 acompañan nosotros durante los próximos seis meses y de esos 120 matriculados terminan participando en los talleres un promedio de 30 talleristas que son los que producen los seis documentales estos muchachos acuden con nosotros los sábados en la mañana a partir de las nueve hasta las doce del mediodía hablar sobre los derechos humanos sobre la importancia que tiene la documentación de las violaciones de los derechos humanos nos escuchan hablar sobre las formas de financiación para una película o gestión particular que yo ese sábado que suya descanso permanecer un rato más en la cama irse a la playa estar en un partido de fútbol o de béisbol deciden estar con nosotros porque encuentran en fábrica de cine una vida no solamente para expresarse ellos como individuos sino para expresarse ellos como parte de una realidad en la cual les ha tocado vivir y que les ha tocado vivir de una forma muy dura entonces todos estos jóvenes son durante todo la trayectoria del taller y lo terminan confirmando en el momento de abordar la producción de sus películas yo creo Ricardo hay hay algo que ellos mismos hablar un poco de esta experiencia y repito yo considero este y espero que bueno que ellos coincidan con conmigo en que esto más que un tallón de los jóvenes fundamentalmente es nuestro objetivo se sensibilicen frente a una a una a un conocimiento que es fundamental este para el mundo que es el tema de derechos humanos bueno espero que me logren escuchar Omar que bueno o sea que bueno eso que nos acabas de comentar esa esa explicación de lo que es fábrica de cine y todo lo que esto involucra teníamos invitadas para hoy a dos alumnas Paola Camacho y María Durán pero el tema del internet de las zonas donde viven que es en las minas de Baruta está terrible o sea para poderse conectar ha sido una odisea total sin embargo en el grupo está por ahí Pedro López que es de La Guaira y está también Armando Loaiza que los invito los dos que también son directores de fábrica y productores de la corte el año pasado a conversar acerca de su experiencia por el chat mientras logramos que se puedan comunicar de manera que van a aparecer en cámara y comentar con sus micrófonos activados antes que eso llegue Mindalia bienvenida cuéntanos por favor muchísimas gracias yo quisiera agregar que además de que los muchachos se conectan con el proyecto y por todo este tema del uso del uso de las herramientas audiovisuales bueno es un encanto realmente es un encantamiento y se vinculan de una manera muy comprometida con el proyecto y que los productos finales vienen con muchísima calidad porque ellos han aprendido a manejar los recursos de una manera bueno muy buena muy asertiva está esa profunda conexión con la realidad que viven ok esa esa y eso lo manifiestan en en la en su producción audiovisual este aunque tú ves los cortos tú ves cortos que están súper llenos este de problemáticas también este son cortos muy esperanzadores este cortos que que la que tienen una energía estos los nombres allí a ver a mí siempre a mí siempre se me olvida Ricardo pero bueno son 27 27 cortos si yo siempre empiezo a numerar y me acuerdo de los de los primeros tres de los 27 28 que tenemos este no lo pueden ver allí en en esa en la página youtube de fábrica pero también y lo recomiendo porque es más fácil la ubicación eh aló sí adelante Omar adelante en el portal de fábrica de cine en www.grancine.net están viendo la imagen allí ahí están todos los cortopetrajes realizados hasta ahora mira vamos a empezar atrás para adelante filmar en cuarentena lo hizo Marmesone que le quedó buenísimo es una un mini taller de seis minutos para que tú puedas agarrar las cámaras y hacer pues los documentales que quieras y después está yo existo de Pedro López Escalada B.J. en Juego de María Durán Trochas de la Información de Isabela Herradas Sangre, Sudor y Nada de Víctor Blanco fuera de línea Paola Camacho de graduación de Michelle Díaz oa cero de Ariane Guevara Cadena eso está bueno está fábrica de cine tres aquí alto al fuego ta 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 fábrica de cine dos estos yo les recomiendo que vayan de atrás para adelante acuérdense que siempre los inicios son los más difíciles y no yo les recomiendo que bueno desde fábrica de cine dos en adelante van a encontrarse con obras mucho más acabadas no significa nada que fábrica uno haya sido malo sino que era la primera experiencia yo este le digo a todos los que están viendo esto es el portal de grancine.net y se meten aquí donde está fábrica de cine y llegan a esta página que está aquí aquí aparece que es la fábrica que hacemos en la fábrica todo estos son los afiches de los que yo estaba hablando que son bellísimos fuera de línea sangre se orina estos son los que hacen el diseñador este que nos gusta que no me acuerdo ahorita el nombre Marcy lo sabe trochas de la información vejen en juego bueno yo yo existo aguacero entonces bueno este aquí los pueden ver están y aquí este trabajo que está aquí fábrica de sueños es el making of toda esta habladera que hemos tenido Barbie dale yo se echa el cuento aquí en imágenes y es mucho más divertido que toda esta cotorra que hemos hecho nosotros pero que bien vale la pena hacerlo pero les recomiendo que vean la fábrica de sueños y aquí está todo lo que son los talleres algunas imágenes y lo que es la red de cine clubes porque nosotros no queremos que esto termine nada más con los ejercicios de hacer las películas nosotros estamos montando cine con propósito que es una red audiovisual a nivel nacional para que las personas se organicen y conformar pues un tejido social alrededor de la producción audiovisual cinematográfica y de la difusión de la cultura cinematográfica y preso es que estamos promoviendo también películas de impacto aquí podrán ver que estrenamos él hace una vez con Govilador aquí tienen lo que es la red audiovisual se pueden métanse curiosar la página que tiene grandes cosas allí estrategias de comunicación pero lo más importante es este festival de viradas diversas que lo hacemos a finales de año ahí está toda la programación noticias de cine que es la fábrica de cine inclusive detalles de los premios del Oscar de la Academia vean ahí al actor de la película que ganó mejor película internacional que está otra ronda se llama y pueden ver al final detalles del gran cinemóvil las pantallas inflables que han recorrido y le han dado la vuelta a toda Venezuela y se han metido en los parajes más remotos del país este aquí tenemos gran cinemóvil para la amante del buen cine y aquí explicamos que es el gran cinemóvil y bueno hay otras imágenes lo que pasa es que aquí están las imágenes de la pantalla de ese cinemóvil que también lo usamos mucho para promover los cortos de la fábrica de cine y vean este cortico que está aquí que dura tres minutos que se llama Proyección en la Gran Sabana del gran cinemóvil es conmovedor pero no vale la pena pasarlo aquí porque tengo entendido que ya el moderador nos está pidiendo que vayamos cerrando Bernardo gracias por compartir todo esto lo que hace Gran Cine e invitar a que vayan a la página y vean allí no solamente lo que hace Fábrica sino también todo el resto de actividades relacionadas con los proyectos sociales a través del cine que lleva adelante Fábrica y el circuito Gran Cine en general ciertamente ya estamos por culminar no me quiero no quiero terminar el cine foro de hoy que ha sido maravilloso lamentablemente por unos temas técnicos allí se nos cayó por un buen rato la grabación de la de la sesión de hoy pero bueno colgaremos lo que tenemos ha sido una charla súper satisfactoria súper entretenida con una información súper valiosa por allí se conectó hace nada otra de las directoras de la Isabela Errada bienvenida Isabela qué gusto que hayas estado por acá si puedes activar el micrófono por favor hazlo para que nos den tus comentarios al respecto de lo que significa fábrica para ti mientras logramos que Isabela si puede comunicarse con nosotros Matías también qué bueno otro de los productores también de fábrica qué bueno que se hayan podido conectar sé que el internet ha estado fatal me están informando del control que ni Isabela ni Matías pueden activar los micrófonos sin embargo pues bueno pueden comentarnos sus opiniones a través del chat Omar y Migdalia porque ya Omar perdón ya Bernardo lo comentó ampliamente para Migdalia y para Omar y para ir cerrando más allá de lo meramente profesional qué significa para cada uno de ustedes en lo personal fábrica de cine por favor bueno primero las damas Migdalia yo lo voy a sintetizar en una palabra esperanza ¿por qué Migdalia? ¿por qué esperanza por favor? porque cuando tú cuentas con esos jóvenes que tienen un nivel tan alto de compromiso que están tan sensibilizados hacia las problemáticas que hoy vive nuestro país tú puedes decir oye la contribución a lo que esperamos que sea Venezuela está allí está en manos de esos muchachos yo siento que por desde fábrica de cine se comienza transformando vidas transformando vidas de los jóvenes pero eso va a incidir en algún momento en transformación de la sociedad gracias Migdalia Omar por favor adelante mira Matías si puede activar el micrófono está comentando por allí sí sí ya le vamos a dar la palabra a Matías Bernardo Omar por favor ok bueno Ricardo para mí y esto yo lo repito cada vez que tengo oportunidad incluso sobre todo con los participantes con los jóvenes este fábrica es una aventura ok es una aventura en donde estos muchachos que como dije en algún momento de esta de este conversatorio de este conversatorio este son muchachos especiales son muchachos que tienen una una enorme necesidad tienen sed no solamente de conocimiento de aprender cosas nuevas sino de de hablar de decir de expresarse fábrica le les permite les da la oportunidad le da la el derecho a hablar y eso lo se convierte para ellos en una en una aventura y para nosotros también que que vemos como estos jóvenes entran en los primeros días de febrero este con una con una enorme pasión con un con un verbo encendido y que se ve que es un verbo que busca camino para poder expresarse y luego ver cómo después de de seis siete meses de trabajo este la satisfacción que tienen estos muchachos cuando ven que todo ese ímpetu con el que ellos ingresaron a los talleres se ve reflejado en una película en una película que en algunos casos ellos esperaban que tuviera bueno una una este promoción una visualización relativamente pequeña y resulta que muchas de estas películas han sido vistas por trescientas mil personas ok entonces eso también le genera una enorme satisfacción a ellos como realizadores comunitarios y a nosotros también como bueno como partícipes de toda de toda esta experiencia y de toda esta aventura gracias Omar yo quiero darle el nombre personal y de todo en general a Isabela las gracias por lo que acaba de escribir en el chat Isabela sabemos lo especial que eres al igual que Armando al igual que Matías al igual que todos los que han pasado por fábrica y los que seguramente seguirán pasando gracias a a por esas palabras nuevamente Matías por favor activa tu micrófono y cuéntanos que entiendo que lo puedes activar a ver te escuchamos hola Argelia no fíjense esto por ser una sala de seminario y no es una sala de reunión las personas que aparecen como asistente no pueden activar micrófonos ni cámaras salvo que se les dé un permiso yo les puedo dar permiso ahorita para que puedan ir hablando pero es la particularidad de esta de estas salas de seminario gracias gracias Agelia por el dato la información si le puedes activar por favor la cámara el micrófono a Matías te lo agradecemos muchísimo Matías adelante cuéntanos buenas como están todos adelante saludos Matías buenas profesor Omar profesor Ricardo profesor Migdalia buenas a todo el mundo y espero que estén pasando un bonito día vale muchas gracias Matías cuéntanos qué significa para ti fábrica de cine este es tu segundo año cuéntanos por favor vaya la primera vez que empecé fábrica de cine fue bastante emocionante creo que como dijo la profesora Migdalia antes se podría reducir muchísimo fábrica de cine a la palabra esperanza pero después ahora con este segundo año creo que podría ser inspirador mi palabra para definir fábrica de cine porque realmente ha sido una experiencia como nunca antes había tenido había tenido antes algunos talleres de cine y de realización cinematográfica pero ninguno como este en donde conocí a muchísimas personas increíbles como lo es Armando Isabela y los otros grupos en fábrica de cine tanto en el grupo así de en el primer grupo y ahora en el taller permanente o sea ha sido una gran experiencia de verdad trabajar en fábrica de cine es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida gracias matías que le dirías a quienes te escuchan para que se unan a fábrica que les dirías con tus propias palabras qué les diría yo bueno les diría que primero que que les recomiendo demasiado fábrica de cine y si son personas que aman el cine que les encanta el cine o sea les encanta estudiar el cine ver películas analizarlas criticarlas darles su opinión fábrica de cine es el espacio perfecto para aquellas personas y sobre todo para aquellas personas que también quieren estudiar un poco más sobre los derechos humanos también es un espacio perfecto para que uno los pueda ir aprendiendo también los pueda ir reforzando y sobre todo para si las personas también para las personas que también quieran hacer un cambio en este país tan bello como es Venezuela pues este espacio es perfecto para por lo menos intentar impulsar un cambio para mejor en este país así que les recomendaría al 100% fábrica de cine obviamente les daría una pequeña advertencia de que el viaje no será fácil pero valdrá la pena porque dará sus frutos y no hay nada mejor que que trabajar en en este grupo yo quería hacer una aportación sobre Ricardo sobre sobre Matías gracias Ricardo sobre Matías que bueno Matías es un gran cinéfilo ok y a pesar de su juventud de su corta edad este bueno tiene una cultura cinematográfica importante yo recuerdo que en el primer encuentro que nosotros tuvimos en el proceso de siembra en el liceo nuestra señora Rosario este nosotros bueno Matías nos dijo que sabía mucho de cine y que entonces le hicimos una pequeña prueba y le pedimos que le gustaba mucho la película Blade Runner que nos indicara el director y el año este y lo hizo sin dudarlo nosotros tenemos que tuvimos que ir a IMDB para verificar que eso era verdad porque realmente no sabíamos no recordamos el año que esa película se había este producido pero bueno Matías ese año no entró a mí me extrañó mucho porque yo lo esperaba con mucho entusiasmo en el taller él se incorporó al año al año siguiente y en este momento que era lo que lo que quería acotar Matías es parte de la junta directiva del primer cine club virtual que tiene el proyecto fábrica de cine y el cine club se llama el cine club fábrica de sueños ok a todas las personas que estén interesadas se pueden incorporar en él buscan por su nombre cine club fábrica de sueños en telegram y allí pueden apreciar la programación que nosotros estamos incorporando en ese en ese cine club y también la fecha en la que vamos a realizar los cine foros que el próximo cine foro es para el próximo sábado 8 de mayo a las 5 de la tarde gracias Omar bueno ya saben para quienes quieran ser parte del cine club de fábrica de cine vayan a telegram y allí pueden ubicarlo y ser parte y vivir la experiencia de alguna forma también de fábrica de cine a través de su cine club por favor migdalia bernardo y Omar sus últimas palabras despedidas ya para ir cerrando el espacio por favor bueno nada de verdad que un placer estas conversaciones independientemente de que la grabación no haya quedado completa trataremos de rescatar todas las que lo que quedó para seguirlo promoviendo y Ricardo este super agradecido argelia peroso de apoyarnos desde la UCAP con la UCAP tenemos excelentes relaciones con el padre virtuoso con Marcelino Bisbal con una cantidad de amigos que tenemos allí en la UCAP incluso estuvimos a punto de lograr llevar la fábrica de cine para libertador pero bueno no es fácil en todo caso bueno agradecidísimo Matías que bueno que pudiste intervenir que bueno que te guste Blade Runner es una de mis películas preferidas también un gran abrazo a todos Migdalia Omar y Ricardo y seguimos en contacto pues seguimos pensando en cine y soñando en cine gracias gracias Bernardo Migdalia y Omar por favor después de usted Migdalia esta vez no Omar adelante siga usted bueno yo espero Ricardo que estas no sean mis últimas palabras ok por lo menos las penúltimas no bueno agradecido realmente por esta invitación por darnos la oportunidad de organizar un poquito nuestras ideas y nuestros sentimientos en torno a este este proyecto que llevamos adelante y bueno de verdad que yo creo que es muy importante porque me gustaría muchísimo que los talleristas nuevos los talleristas que han participado en fábrica de manera virtual pudieran tener acceso a esta a esta entrevista a este conversatorio que hemos tenido hoy porque les va a permitir tener una una visión más completa de lo que realmente es fábrica de cine que lamentablemente la estamos desarrollando en confinamiento a nivel virtual pero las aspiraciones y las dimensiones del proyecto son mucho más amplias que la que en este momento ellos pudieran haberse hecho una idea a través de de este procedimiento de estos procesos virtuales ahora si te toca ahora si como no este ante todo un agradecimiento por por contar con este espacio para compartir lo que ha sido un reto desde hace unos años y en llevar y en llevar fábrica de cine a jóvenes interesados en problemáticas de derechos humanos pero también en cinematografía es un este esta oportunidad que hemos tenido para intercambiar y para escucharnos también entre nosotros y escuchar a los directores que participaron nos llena nos da a nosotros nuevas dimensiones de cómo atender y de cómo entender el alcance que hoy tenemos eh Omar dice que la dice lamentablemente que llevamos en confinamiento yo creo que bueno nos tocó llevarlo en confinamiento o llevarnos o llevarlo en protección pero además eso nos permitió aprender aprender mucho y además de eso de llegar a otras latitudes yo agradezco de verdad el espacio la iniciativa Ricardo ha sido una tarde bien productiva y muy interesante el escuchar espero que esta este material sirva de apoyo para motivar a otras jóvenes a que participen en el proyecto fábrica de cine gracias migdalia gracias 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 a fábrica por aceptar la invitación para estar la tarde de hoy efectivamente a pesar del detalle técnico que tuvimos la grabación que se pudo tener de la de la entrevista que dura como unos 45 minutos aproximadamente la vamos a colgar tanto en la en el canal de la alianza como en el canal de centro de derechos humanos de la universidad católica andrés bello y por supuesto se la compartiremos a ustedes no solamente para que la cuelguen en su canal sino también para que la compartan con el resto de los alumnos gracias isabela yo también los extraño mucho ustedes este año no los acompaño pero bueno saben que estoy al alcance de un clic por el teléfono recordemos la actividad de los cineforos de la alianza en educación para derechos humanos es la unión y el esfuerzo de activistas y defensores de derechos humanos encabezados por el profesor jose bernardo guevara en el equipo de los cineforos se encuentra mi persona acompañado por el profesor jose bernardo repito y también por la periodista y abogada germán lind ríos recientemente esta semana se incorpora el proyecto beatriz vento también para llevar adelante la parte de los cineforos súper súper agradecidos con el apoyo y el esfuerzo de argelia peroso y del profesor carlos luz verti del centro de derechos humanos de mi casa donde yo también doy clases que es la universidad católica andrés bello y también por favor darle las gracias a fundación lucelia acción por la libertad a redac y hace paz por el apoyo incalzable que nos dan para llevar a cabo estos cineforos muchísimas gracias para todos que tengan una excelente tarde y bueno que el internet nos ayude la próxima vez nos vemos el mes que viene en mayo con el siguiente cineforo buenas tardes para todos muchas gracias gracias ricardo feliz tarde para todos y Gracias por ver el video.